Oh no, aquí está, ala, verga, weón Ay, qué rico Espera, ¿está bien, no? Una, sí, está bien, perdón Y bueno, ¿cómo está todo? Piscuita gente, piscuita gente, hasta acá comentando Toybon y en plan no lo estaba haciendo hace poco Pero quería ver si el audio funcionaba Porque literalmente cuando abrí este pinche juego Está viendo YouTube y se, no sé Por qué de menos se creció un rato, no sé No sé qué de menos se pasó con el audio, pero bueno Así que mejor prevenir antes Mejor prevenir antes que lamentar Y estamos acá en Farber's Entertainment Estoraje Este tipo ya, de esa, ya salió Creo que una semana atrás O dos, creo Pero no lo pude grabar debido a que tenía Xambres Como ya sabía, pero ya Esta semana para acá, hasta el día Lunes Todo eso Tengo vacaciones, así que ahora sí puedo estar grabando Normal, sin ningún pinche problema Así que estoy feliz, sinceramente Así que, carajo Ya, recién me estoy recuperando Aún no me recupero, perdón, de la pinche gripe Y bueno, fíjate, acá me podemos ver A Toy Bonnie Todavía estresado Bueno, sé que es este, como tipo este Bueno, ya ni siquiera sé por qué estoy hablando Porque ya le di a un montón de play Es como si estuvieran los toys Pero destruidos o algo así No entiendo mucho el lore, sinceramente De off Eh, control And click Ok, ese Ah no, pero que, pero que el control Si, solo para que funcione No, pero que fuese ¿A dónde se movió? ¿A dónde se movió? No no no, esta chica... WTF? Ahí estaba ahí tu chica, ¿lo vieron? ¿Se... se gasó? Esta woman estaba acá, junto a todo Ok, se fue Oiiiiii, aquí están... Ok cállate, petejo Quería comentar que, 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 como, como, como se ve los animatómicos, carajo Voy ya Los fans también Mi chica va a venir acá, va a venir acá seguro Voy ahí Se destaca Cuatro muebles No te quedes más largo De lo que necesitas Hombre, a la otra lo voy a mutear, mejor lo muteo porque es bien largo Ya está acá, por fin Ya cállate, cucho Ok, se ha movido casi todo Ok, apareció esta chica, se vio Sus ojos Pero está acá, y la ven Está todo destrozado Está acá, está destrozado Ah, no, aquí está ¡Hala, verga! ¡Ay, qué rico! Ok, está toda destrozada Y se ve como que su cuello estuviera más alto O algo así raro, ¿no? Acá está Motivune, aquí estás Y acá está Mango Está Mango, falta, falta Toy Freddy Pero está chido los modelos Pero está chido los modelos Que decían optimizados de meter a... Pablo Takataka, señor Ni siquiera lo voy a intentar Pinche, pinche Google No sé, se pareció en este de Google Hombre, está bien Está bien O sea, se nota, ¿no? Que su... Que su... Que su cuello está... Más arriba, ¿no? Es como Withered Bueno, son Withered Ok, estoy Estoy bonicucho, se pare Ok Ok, estoy... ¡Uy! ¡Hala, porco! Ok, esa animación es todo chida No te la voy a negar, ¿eh? No te la voy a negar, ¿eh? Acá está madre? Ceau, me está... Está de cabeza, ¿eh? Y han de decirle un chiste relacionado Está bueno, pero lo mejor no, jeje No te la voy a negar, no, no te la voy a negar... Ya está madre, ¿eh? Está bueno, pero a lo mejor no, jeje No soy lame, no soy lame Aunque en el servidor Este anteriormente me molestaban con esto Ok, Toy Bonnie, Toy Bonnie está acá Regreso Ahora 6M, ok, jeje No me he visto todo, hemos visto solo dos Estaba bien chida la animación Cuando entraba Toy Bonnie, está interesante este juego Como dije, voy a subir este Más variado, así que Si se va para adelante no va a importar mucho Aquí está, tu chica Wow, está bien O sea, está más Más jirafa Ya, hay tan pocas palabras Vamos a continuar Está más jirafa Voy a mutar la llamada porque es bien larga Y bueno, pero ya es un poco aburrido Que sea bien larga la cagada Hasta me he olvidado comentar Que esta cosita de acá si la aprietas Este es Sale el esto Pero bueno, fin, como quería Aquí está Toy Freddy, está acá al costado Entonces lo veo No se me ha movido Acá estoy Bonnie Toy chica Y Mango Se fue Toy Bonnie Se fue, se fue Toy Acá estoy Freddy, no la he visto Te lo juro que no la he visto Ok Tengo que tener también cuidado con las ventilaciones Porque se me coló la Se me coló, soy chica, si era nada What the fuck Ok Bueno, no sé ¿Dónde vienen estos bobones? Se movió, ¿no? Se movió Ok, ya está junto a Toy Bonnie Está acá Está la cámara 2, 0 No, 2 La 0, 2 Hombre, si son Si son altos, ¿eh? Si son altos No te lo voy a negar Son altos Son del mismo tamaño Más o menos O sea, en la perspectiva Son del mismo tamaño Bueno, casi de mi puta valla Porque Toy Chica tiene más cuello Porque, no, no sé por qué No, no me pregunten por qué Pero bueno A ver No se mueven, ¿siguen ahí? Sí, ahí en la parejita Metí a fanservice ahí en la nada What the fuck What the fuck Flasheo Solo un flasheo What the fuck Ok Están ahí Bueno, creo que entonces se sabe Que mi espejo favorito Bueno Anteriormente era un puncherudito De este De staff No te lo voy a negar Anteriormente era un derudito Esta cagada ¿Se movieron? ¿Y se movió? Estoy bueno, se movió Ok, está acá Antes era un derudito En esto Realmente Creo que hasta me sabía No sabía este La historia de fanservice completita Te lo juro Bueno, en ese tiempo Que era más o menos Más corta No como antes Pero ahora como un minero De media hora O más Más de media hora No te lo voy a negar Literal Y yo este Ok, Twitchy que está acá otra vez Está la cámara número 2 Se le nota Se le nota Que tiene más 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 cuello Y bueno Y bueno Ahí este Descubrí Era mi primera vez En el internet Luego Ok ¿Van a venir al mismo lugar? What the fuck Ok, se están siguiendo uno al otro Confirmamos fanservice Continuamos el shift El shift No me entera Bueno, era así Era así Buscaba en YouTube Shipeos Te lo juro Y no sé por qué Se me contaba Me encantaba No sé Era inocente Estoy boni Ok, estoy free Se murió con Shesumar Están los tres Ok Y no sé por qué me gustaba O sea, veía también Ese FM No, no se confundan Con el otro Con el Con el otro Si veía eso O sea, tipo Series 13 Tipo Lipstick Si le conocen A Lipstick Otra vez estoy boni Ok Me gusta la animación Cuando entra Mira Hum Es como si Estuviera diciendo Hola Bueno, no sé Aparece enfrente A los otros Automáticamente Bueno, sí Alguna Se gubiaba Se gubiaba En esto Ok, tu chica Está por acá Segurazo ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue la una? ¿La otra? ¿Dónde se fue? No está acá No la encuentro Te lo juro No la encuentro ¿Están las ventilaciones? Sí Están las ventilaciones Pero ¿Dónde entro? No estaba viendo las ventilaciones Y no entraba Ok, ese sonido último Me asustó Ok, Mangle No se mueve Otra vez Reinicio No reinicio Totalmente Su Su movida Como dije No estoy Totalmente Sano Otra vez Estoy bonita Otra vez Es un poco serio Que esta chica Venga por las ventilaciones Esa es la pago Y no sé Como una ventilación Mantiene Mantiene el peso De un What the fuck Al toque Al toque Cambio de cámara No sé Como una ventilación Mantiene El peso No Una ventilación Mantiene Un peso De un hematrónico De más de 30 Tomadas O sea Es puro Metal Está con Toy Freddy Acá Ok, sí se ven Ok Nomás Lo único nuevo Fue que Toy Freddy vino Es fue lo único nuevo Está interesante El juego Está muy bien Sus gráficos Están chidos No te lo vayan a ganar Ok Acá está Toy Freddy Vamos a ir con Noche número 3 Porque es bien rápido Las noches Vamos 14 minutos Seguramente creo que Hoy día me lo voy a pasar El juego Porque voy a grabar O sea Voy a grabar Dos Dos partes Ustedes lo van a ver Con días diferentes Pero yo lo voy a hacer En un día Todo Ok Ya estoy Freddy Acá Creo que Mangan se va a mover Ahora ¿Por qué me da la idea De que Mangan Tiene un adelgado? No pregunto ¿Por qué? Pero siento Ojo ahí Te digo Ni se falto No sé por qué Mangan Siento que está Haciendo un adelgado Porque veo que Su pupila Está acá al costado Y falta Que esté sacando Su lengua Digo ¿Qué? Ok Hasta ahora No utilizamos esto Ok Tu chica Se movió Conches Mare Ok Y Mangan También se movió Tiene un garfio What the fuck Tiene un garfio Tiene un garfio No me di cuenta Que tiene un garfio Ok Con tu chica No me voy a preocupar ¿Por qué? Porque está buena La vista Ok Mangan Mangan Se movió Creo que no le gustó Que le diga Que está haciendo Un adelgado Ay que rico Justo dije eso Y cinco segundos después Los que están acá Se movió Ok ¿Dónde está Mangan? Mangan 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 Ah puedo sellar Ok Espera Creo que tengo que sellarlos Sellar Pero la cosa es que no sé Onde está Ok Puedo sellar Puedo sellar esta parte Sellado Cuchas Vale Y puedo este De sellarlo O sea Atornarlo Ok Creo que Si tu chica Quería entrar Cerro esto Y pongo la máscara Ok Estaba en un buio Te lo juro que no sabía Ahora va a estar cagado Esto Ok Mangan Toca Desapareció tu chica ¿Dónde está? No Reci Uy Casi te lo iba a abrir Te lo juro que si te lo iba a abrir Uy Bueno voy Ok Mangan Sigue acá Esa es mango Esa es Esa voz es de mango No puedo cerrarlo Ok Ok mango Ok Lo tengo que cerrar Lo voy a cerrar Te quedas acá Te quedaste Te quedas acá mango Se cagó Creo que tengo que Mantener Tengo que Mantenerla Las ventilaciones Creo que tengo que Mantenerla Si o no Hasta ahora No he visto Otro más Que el mango Siga ahí Ok Regreso Si no está fuerte Por si acaso Porque siento Que le ha cagado Ah no Aquí está Ok WTF Así que le hacen honor Al nombre Son Ok Está acá Yendo por otro lado Creo que lo voy a dejar salir Porque no quiero gastar Batería acá No quiero gastar Batería Lo voy a dejar Lo voy a dejar que sale Horas A ver Salpe mango Salpe mango Ok creo que ya era Creo que ya te quito ya era Creo que Puta que pendejo Ya entendí Ja 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 El pendejo El pendejo El pendejo Bando Ok WTF Dejó sus piezas Dejó sus piezas Y me jodió la ventilación Concha su madre Guay que hija de puta Bo Que hija de puta Y ahora es mi favorita No Vas a entrar Te vas a quedar ahí Casiificada Perro malo Perro malo Que la batería se va a gastar si me cagaste Es un ventilador Deja sus partes Esta huevona Esos sonó mal Esos sonó mal Pero me refiero a las partes Me refiero Ay carajo Me refiero a sus Sucesos Ok ¿Tú chica? Ok Nosotreimos No me refería a esa parte Si no me refería a sus Bueno ya Me dejo Me callo Me callo Veintiún minutos Lo voy a dejar acá mejor Bueno Para ustedes Lo van a ver Que voy a dejarlo acá Pero Realmente voy a grabar otra vez Ahí tenemos a Mango La Mango Hija de puta Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo Directo O video O bueno Para ustedes Porque para mí Voy a seguir jugando Este juego Hasta terminarlo Al 100% Y después vamos a jugar Otro más Otra cosa Que es otro video Que ya anteriormente Quería subirlo Pero Por problemas técnicos No pude hacerlo Así que a ver si Sin más Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video O directo Chao